y hola qué tal chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión gente a petición de muchas personas que siempre me dicen que antronix sube cuando subas a heroico antronix sube en clasificatoria pues en esta ocasión señores se me dio grabar con una escuadra la verdad muy buena hicimos muy buena comunicación lo hicimos muy bien en verdad creo que ganamos como siete seguidas en lo que era el pues clasificatoria como les comento y la verdad me gustó como jugamos como hicimos pues los pvp es como luchamos ahí player versus player y policía muy bien la verdad y en esta ocasión pues les traigo los mejores momentos de las diferentes partidas que jugamos obviamente no voy a traer las siete partidas porque sería de que de una hora pero pues aquí traigo unas cuatro partidas y así los momentos más críticos los momentos más pues importantes de cada partida pues para que vean cómo la jugamos cómo hicimos los combates cómo nos desenvolvimos y pues para que más o menos los que muchos los que me preguntan hay muchos que me preguntan de que antronix pues haz una guía haz algo para pues los que no sabemos jugar muy bien pues subir rápido de clasificación y pues en este vídeo te puedes dar una idea de más o menos cómo jugamos la verdad las coberturas lo que son los disparos certeros todo eso nos salió muy bien y me gustaría que vieran el vídeo completo ya que todas son de win todas son ya los es posible de verdad pero pues todas son de win y pues es algo que la verdad es muy raro la verdad nunca había hecho eso de que ganar tantas seguidas y es por lo mismo gente de que cuando tú te comunicas y cuando tienes buenas skills individuales a la hora de jugar en una escuadra eso en conjunto va a hacer que tú puedas levantar lo que es la escuadra y aparte no no se trata muchos también me dijeron de que hiciste muy poquitas kills en la foto que subiste de que tu equipo te acarreó y pues no se trata de eso gente por eso se divide en secciones lo que es la jugabilidad escuadra duos y en solitario en solitario tú haces lo que te dé la reverenda gana en serio y en dúos pues ahí tienes que comunicarte con tu pareja igualmente y en escuadra es diferente gente ahí no puedes andar haciendo lo que tú quieras porque estás jugando con otras personas y hay que comunicarse hay que disparar todos al mismo objetivo hay que tener diferentes cosas durante la partida y no se trata de que tú y yo quiero hacer más que yo soy me voy a adelantar para robar tíos o me voy a quedar atrás para que mi compañero de enfrente los tire primero le disparen a él y yo me robo sus kills de eso no se trata chicos si quieres subir pues tienes que trabajar en equipo la verdad y pues para eso todos tienen que tener la comunicación como les comento de coordenadas eso es principal saber dónde se encuentran los enemigos guiándote por las coordenadas de él de lo que es la brújula que te aparece arriba eso es esencial puedes saber si todos traen sus botiquines si tú traes seis botiquines un ejemplo si tú traes seis botiquines si tu compañero trae uno pues obviamente no esperes a que a que él encuentre tú dale dos y así o sea esta es la comunicación que les digo que tienen que tener durante un escuadra a la hora de estar jugando no puedes irte así nada más cinco es más si por ejemplo si tienes el micrófono apagado es preferible la verdad que no juegues estando en clasificatoria porque pues básicamente están jugando nada más tres y el otro pues no sabe ni se entera de lo que estás de lo que los demás están haciendo porque pues ni puede hablar y pues por ende y otras cosas señores aquí en la compilación pues van a ver diferentes estrategias que usamos como por ejemplo en unas ocasiones cuando derriban a tus compañeros puedes usar la barrera de hielo para protegerlos puedes hacer fuego de cobertura de que disparar para que tu enemigo piense que lo tienes en la mira y eso haga que haga un cese al fuego y tus amigos puedan revivir a los que tiran y como les comento señores son diferentes cosas que se pueden aplicar durante una partida en escuadra y pues en serio si lo que tú quieres es practicar tu técnica individual vete a lo que son solo versus escuadra o solo versus dúo en lo que son las partidas casuales eso la verdad a mí siempre me ha ayudado siempre no es que sean malas las escuadras es que la gente no es tan precavida a la hora de jugar casuales porque no hay puntos en juego es lo que yo siempre les digo gente las casuales tienen nivel en las casuales si hay nivel pero las personas como les digo no hay nada en juego no hay un puntaje que te puedan bajar las personas no se preocupan tanto no es de que haya mala malos jugadores y por ende ahí puedes desenvolverte mucho más si quieres mejorar en lo que es técnica individual vete a jugar solo versus dúo solo versus escuadra aprende a dar tiros a la cabeza aprende a usar preciso en mira que es una de las mejores configuraciones aprende esas cositas y si tu escuadra empieza a practicar individualmente y a la hora de juntarse juntan toda esa habilidad van a poder en sí acabar con cualquier con cualquier otra escuadra va a ser pan comido en serio y pues nada chicos si quieren ver el vídeo completo se los recomiendo en serio que se queden son todas de win todas son de win y en la última pues llegó al máximo rango y hay muy buenas jugadas durante el vídeo así que pues nada chicos espero que les haya gustado estas recomendaciones y vean los vean las jugadas para que más o menos se den una idea y nos vemos luego bye chau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!